La obra en Rodríguez, encargada de finanzas de Saltillo, de manera prepotente, se niega a dar entrevista a hoy Coahuila. Seguridad Pública del municipio de Monclova implementará operativos antialcohol. Gerardo García Castillo, presidente municipal de Monclova, atiende personalmente petición de una ciudadana. Arranque de construcción de red de agua potable en la colonia Lomas de San Miguel por el Ayuntamiento 2014-2017, que encabeza el licenciado Gerardo García Castillo. San Buenaventura, municipio coagulense, remodela y agranda las instalaciones del edificio gubernamental. En frontera, Amador Moreno López, presidente municipal, acudió a Morelos, Coahuila, acompañando al gobernador del estado, Rubén Pereira Valdés, con el objetivo de estar en la gira de trabajo del gobernante estatal. De esta manera, iniciamos. Nuevamente con ustedes, este es un noticiero semanal, hoy Coahuila en contacto directo. Mi nombre es Ernesto Cifuentes. Yo soy Arely Juárez. De esta manera, iniciamos. Lo va a autos que no traen placas o placas rojas y verdes, que obviamente no se han regularizado en cuestión de las tenencias. También el transporte público está siendo fiscalizado, ya que varios de ellos circulan sin contar con la papelería que los acredite para poder transitar de una manera más correcta. Tuvimos la oportunidad de platicar con diferentes autoridades que están al frente de estos operativos, operativos, pero en especial Lauren Rodríguez. Ella es de Finanzas de la capital del estado, Saltillo, la cual de una manera pues un poco grosera no quiso atender a este medio de comunicación. Veamos las impresiones de lo que les acabamos de mencionar. Disculpe, Sánchez. ¿Qué, amiga? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? No le voy a contestar ninguna pregunta. Le están en pleno operativo. ¿Cuál es su nombre, perdón? No nos quieren dar ninguna entrevista. La mujer que está aquí, bueno, se niega a darnos la entrevista en este operativo donde se están decomisando autos que no traen placa o que traen placas vencidas, lo que son las rojas o las verdes. El director de seguridad pública del municipio de Monclova, el coronel Victorino Reséndiz, dice que es necesario que todos los ciudadanos que tienen automóviles, pues lo hagan de una manera regular en cuanto a sus papeles para poder transitar en esta ciudad. Esta es la información que él nos dijo. No están haciendo su trabajo ellos a nivel Estado, reglamentariamente, legalmente, ¿verdad? No están abusando, no están abusando, están cumpliendo con su trabajo, ¿verdad? Este, y si hay algunas reacciones de alguien, pues andan mal. Todos debemos andar bien, los sectores que sean debemos andar bien. ¿Ustedes tienen orden de detener vehículos sin placas, vehículos con placas atrasadas? No, 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 no. Cuando detectan los elementos míos de tránsito, pues tienen la obligación de ellos de, primero, siempre he dado yo la instrucción de que les llame la atención, que platiquen con ellos, que los inviten a que se regularicen, que no vayan recio, ¿verdad? Se pueden, se pueden, este, ellos lastimar o lastimar a alguna persona. Ya lo último, lo último es, es la infracción. No se trata nomás de infraccionar estas, no, se trata de ayudar a la gente, de orientar a la gente, ¿verdad? Ya si alguien no trae, pues ni modo, ¿verdad? Tenemos la obligación como ciudadanos a andar bien. De igual manera, el teniente nos explicó que también llevarán a cabo lo que son los operativos antialcohol, así como lo estoy llevando. La Procuraduría General de Justicia del Estado, vamos a ver la información. Debemos tenerlo, ya, debemos tenerlos, debemos tenerlos y vamos a implementarlos. Yo en la mañana estaba pensando en ver mi reporte mensual, debo aumentar estos operativos. Aparte, para aumentar los operativos, para que vean presencia de nosotros. Entonces, estaba pensando, si lo hacen los sábados, yo voy a hacer los viernes. Pero el operativo que sea, yo lo pienso así, ¿verdad? Este, que sea, como decía, inhibitorio. Y hablar con las personas, ¿verdad? No solamente castigar, sino ver que ellos sepan que andamos ahí, ¿para qué? Para que ellos eviten alguna tragedia. Entonces, yo lo voy a hacer, yo creo, los viernes. Entonces, eso no es un capricho, está dentro de los reglamentos, de las disposiciones. Hay un punto de acuerdo del Senado de la República, que dice que deben ser constantes y permanentes para evitar las tragedias en todo el país. Incluso hay programas, programas que dicen que debemos ser constantemente para disminuir los accidentes por culpa del alcohol. Entonces, hay tragedias que mueren familias por culpa de uno que va tomado, ¿verdad? Se amanecen, pues. Se amanecen tomando por ahí en las casas o porque en los centros de diversión, los centros donde venden alcohol, se irán a las 2, 2 de la mañana, ¿verdad? La licenciada Bárbara Isa Aguirre, subdirectora de Arte y Cultura en el municipio de Monclova, nos habló en cuanto a las actividades que se están desarrollando dentro de la Casa de las Artes, pero hizo hincapié en lo que están ellos coordinando para los festejos de este mes patrio, en especial lo que se va a llevar a cabo el Día del Grito. Veamos. Sí, ya tenemos lista la cartelera del mes de septiembre. Mira, vamos a empezar con este viernes, tenemos nuestras tradicionales noches de leyendas que retomamos ahora en agosto. Empezamos a las 9 de la noche saliendo de la plaza principal y recorriendo los diversos lugares históricos de Monclova con su leyenda respectiva. Vamos en un turibus, es entrada gratuita y es el viernes 5 y el viernes 19 de septiembre. Y luego los otros dos viernes vamos a tener noche azul en la plaza El Canónigo, como siempre, que van a ser el viernes 12 y el viernes 26. El viernes 12 va a ser una presentación especial por el aniversario de la Independencia de México, entonces va a ser una noche mexicana con un cantante mexicano. Además, bueno, esta semana tenemos el viernes lo de la noche de leyendas y el domingo tenemos la presentación de la Filarmónica de Saltillo, que viene con el concierto Noche de Películas, que lo hacemos en coordinación con AMSA, Altos Hornos de México, tenemos muy buena relación, el licenciado Gerardo García tiene una excelente relación con AMSA y nos juntamos para hacer este concierto con la Filarmónica de Saltillo. Van a tocar los temas de las mejores películas de todos los tiempos, van a pasar la película y en vivo tocar la música de cada uno. Es entrada gratuita para todo público, vamos a poner unas mil sillas para que todos alcancen el lugar. ¿En la plaza principal? En la plaza principal, es accesible para todo el mundo, aparte es un concierto muy accesible para niños, adolescentes y adultos. Bárbara, por último, los festejos que se están organizando para este mes, Patria. El licenciado Gerardo García nos puso a todos a trabajar, cada quien se está ocupando de un área, Secretaría del Ayuntamiento, Logística, Articultura, Educación, todos tenemos algo que hacer, está en proceso, ya estamos en los últimos detalles de la planeación y se las daremos con tiempo para que nos acompañen al grito ahí en la plaza principal. Se realiza Megabrigada en la zona centro de la ciudad de Monclova, en calle Juárez y calle Soledad, ahí platicamos con la primera dama de este municipio, la señora Ana Patricia Esquivel Ibarra, y bueno, pues ahí nos platicó qué es lo que se ofrece en estas brigadas que se hacen semanalmente, y bueno, pues también nos dijo que a estas brigadas pueden asistir personas de cualquier parte de la ciudad de Monclova, así que vamos a ver la información. Bueno, de parte de DIF, acuérdense que DIF es un departamento más de la presidencia y aquí está presente. En DIF tenemos muchos servicios, tenemos abogada, tenemos psicóloga, nutrióloga, médico general, dentista, tenemos todos los servicios en cuanto a salud y asistencia social. ¿Cuántas brigadas se han realizado sobre esto? Uy, muchísimas, hemos abarcado yo creo que más del 50% de las colonias porque tenemos brigadas en que abarcan, te sitúas en un punto pero te abarca varias colonias alrededor, en este caso pues al centro y puede acudir cualquier persona, incluso pues brincando el río puede venir gente de la colonia Progreso, o sea, no importa, mientras vengan y acudan ciudadanos. De igual manera, la primera dama de Monclova nos habló sobre la unidad médica que donó como dato el club Rotario que se encuentra frente a las instalaciones de DIF, dijo que las consultas ahí son gratuitas pero exclusivamente para gente que no cuente con IMSS o con ISTE. Veamos lo que ella nos dijo. Tenemos este examen de la vista gratis todos los miércoles, la unidad de club Rotario está únicamente para la gente que no tiene ni seguro social ni ISTE, entonces hay mucha gente que llega y dice, no es que yo sí tengo seguro social, lo sentimos mucho pero tenemos que darle cobertura, perdón, prioridad a la gente que no tiene asistencia social, por eso es únicamente para la gente de escasos recursos y que no tenga ninguna asistencia social. La instancia de la mujer aquí en la ciudad de Monclova, donde es directora, la licenciada Silvia Villarreal nos habló sobre las capacitaciones a servidores públicos respecto a la equidad de género y esta es la información. Así es, el programa de fortalecimiento que es un programa federal, seguimos con las capacitaciones, hemos tenido a directores, mañana es a regidores y así continuamente, hasta todo el mes de septiembre. Por último, al final del mes de septiembre, ¿cuál sería el resultado? Bueno, se va a hacer una mesa de trabajo para ver los resultados y luego un foro para ya culminar con el programa. La directora de la cultura de el agua del CIMAS, Evangelina Ballesteros, nos habló también de la importancia de visitar estos eventos que organiza el Ayuntamiento 2014-2017, en donde los ciudadanos asisten y piden consejería de parte de los representantes de este departamento. Veamos lo que ella nos dijo al respecto. Bueno, tenemos mucho usuario que viene a regularizar su situación, por ciertas circunstancias han acumulado algunos meses, se les hace un convenio, recibimos mucha gente que paga aquí para no ir a tener que ir hasta las oficinas, nos reportan fugas, nos reportan tomas clandestinas, venimos con todos nuestros programas aquí a la mega brigada. Por último, ¿en qué consiste un convenio en dado caso de que una gente tenga un adeudo muy fuerte? Bueno, viendo su adeudo, cuánto nos puede proporcionar de anticipo y ya sobre de eso se hace el convenio y pagan mensualmente su convenio, puede ser un convenio hasta de seis meses y paga su convenio y su consumo de agua. En San Buenaventura, Coahuila, platicamos con el licenciado Josué Jiménez, quien es el representante del DIF Coahuila en la región centro y bueno, pues nos platicó que el objetivo principal de su departamento es ciudadanizar a la población también, bueno, pues esto nos lo platicó previo a la reunión mensual que se tiene con las primeras damas de la región centro del estado y también nos comentó que la primera dama de este estado, quien es la señora Carolina Vigiano, está muy preocupada por el sentir de la población y vamos a ver la información. Lo que más pretendemos en el DIF Coahuila es ciudadanizar, entonces principalmente es involucrar a la sociedad civil, a los ciudadanos, que son los que se enteran a fin de cuentas de más cosas que uno, entonces eso es lo que les tenemos que explicar a nuestras presidentas con la finalidad de involucrar a la ciudadanía. Para la señora Carolina le queda muy claro que sociedad y gobierno juntos logramos más cosas, entonces por eso si se han dado cuenta los consejos del DIF Coahuila son 100% ciudadanos. De igual manera en el municipio zambonense platicamos con la directora de atención ciudadana, la señora Liliana Hipólito Ricardo Lara, la cual nos dijo que el alcalde ha dado las instrucciones necesarias para atender a toda la gente que se acerque a su modelo. Veamos lo que nos dijo. Canalizamos a todo el departamento de la presidencia, no importa que departamento sea, atendemos al ciudadano, si no está el regidor lo localizamos, tenemos teléfonos de red, viene el regidor, habla con ellos, si al momento se le puede dar solución al problema se le da, si no se espera de uno a dos días. ¿Cuál es el problema más recurrente al que asiste el ciudadano para buscar una solución a través de ustedes? Bueno, casi hay bastantes, por ejemplo, lo que es alumbrado público, eso es del diario y es el departamento que trabaja más porque siempre al momento van, a veces que están aquí los muchachos se van directamente con el ciudadano a atender porque hay muchos problemas por terrenos baldíos, que de hecho el alcalde, uno de los principales es de haber nombrado un director de desarrollo urbano, porque también por falta de alumbrado pues se está perjudicando los terrenos baldíos, que se esconden, asustan a la gente y todo eso. También en San Buenaventura platicamos con el profesor Héctor Manuel Flores Méndez, quien es el secretario de ayuntamiento de este municipio y bueno, pues él nos platicó sobre la reposición de drenaje en la zona centro del municipio en cuestión y bueno, pues nos contó también que esto costará alrededor de 10 millones de pesos. Esta es la información. Sí, así es, el alcalde gestionó ante las instancias federales este caso por la cuestión de Pemex, se bajó un recurso por estar en la cuenca de Burgos y se bajó un recurso para reponer todo el drenaje de la zona centro que ya está muy dañado, entonces ya hay una planificación de empezar más o menos a finales de este mes y principios de octubre y que se termine en tres meses antes para diciembre. ¿Cuál fue la cantidad que se bajó? Son 10 millones de pesos en total del recurso para reponer estos, que es exactamente aquí en la zona centro. Y recuerda usted la fachada que tenía la presidencia del municipio de Monclova, también del municipio de Frontera o inclusive el municipio de Castaños, bueno, pues lo que es el municipio zambonense está entrando ya en esta etapa de remodelación del edificio de gobierno, así es que platicamos con el arquitecto Jesús Chávez Peñalosa, director de obras públicas, el cual nos dijo que se está agrandando las instalaciones de este edificio, ya que son bastantes servidores públicos los que prestan su atención hacia la ciudadanía y al momento de estar más grande las instalaciones van a trabajar de una manera más cómoda. Esto es lo que él nos informó al respecto. Estamos tratando de ampliarle un poquitito esto debido a que el personal en este terreno aumentó. Hay más regidores, algunos directores de más inclusive. Y ahorita vemos los espacios que están muy limitados. Hay tentativamente hasta tres directores en áreas, regidores, pues hay hasta dos en una misma oficina. Y bueno, pues yo creo que por ello nos encontramos aquí porque estamos fuera también de la presidencia, prácticamente llevando las riendas desde fuera, en cuestión de obras públicas. Y lo que nos hace falta es más espacio. Esto que hemos tratado de llevar a cabo es con la finalidad de que la gente pues trabaje libremente, vamos en espacios dignos inclusive para el medio personal que viene de fuera, las personas que llegan de fuera también a dar una solicitud o peticiones que tengan a la mano que son necesarias para ellos. Y bueno, pues empezamos casi a inicio del año con estas remodelaciones. Ahorita lo primero que estamos en construcción es la etapa única, bueno no única, pero sí la primordial, en donde venimos metiendo al alcalde a un prácticamente área diferente, a los secretarios, a lo que viene siendo baños nuevos, porque los baños que existen ahorita van a quedar ya prácticamente ahogados en el interior y que está ahorita ocasionándonos algunos problemas por cuestiones de ventilación, así como la tesorería va a retomar otro lugar. Tenemos un área para Contralor y un área para lo que viene siendo el Departamento de Adquisiciones. En esta primera etapa pues ya hemos hablado un buen rato en que a dos meses, a tres meses, a cuatro meses y no se concluye. Desgraciadamente esto ha sido porque ha cambiado las reglas de operación en cuestión de recursos, no tenemos tanto, acabamos de llegar y pues lo que ha llegado de captación en, sería en predial, en impuestos, en otro tipo de cuestiones que atesoran un poquito la presidencia, se han estado limitando, entonces vamos despacio. Ya va casi, casi por concluirse, ahorita tanto yo que llevamos el 80%, lo que nos resta ya diciendo ventanas, puertas y unos aparatos sanitarios entre yo, pero ya prácticamente estamos por concluir. Viendo la finalizada, ¿cuál sería la inversión? Yo creo que la inversión originalmente la empezamos con 1.300, yo creo que no alcanzaría a llegar al 1.400, pero ahí andaría más unos esos parámetros por cuestiones que salen de detalles al momento de estar llevando la construcción. Rosy Polito, regidora de Educación y Cultura en el municipio de San Buena, nos platicó sobre los preparativos que están realizando para este mes patrio, también para el Día del Grito y para el desfile del día 16 de septiembre y esto es lo que nos dijo. Con respecto a lo de las fiestas patrias, está en un 90% ya organizado lo que es el aspecto cultural y el protocolo del Grito el 15. Y lo del 16 ya está también todo organizado para el desfile del 16 de septiembre, donde participan todas las escuelas de nuestro municipio. Pero, o sea, en términos de organización ya tenemos todo, quién va a ser el maestro de ceremonias, ya tenemos la banda de guerra, ya tenemos quién va a cantar el himno, ya tenemos todo. Y con respecto a los grupos, pues lo único que nos falta es el contactar el sonido, básicamente, porque definitivamente ya está listo todo. Va a ser una gran fiesta zambonense en este mes patrio. Ay, sí. Sí, bueno, de hecho, también nos tocó lo del arreglo de las instalaciones, ya quedó la presidencia, el kiosco y la estatua de don Miguel Hidalgo ya perfectamente decorada de acuerdo a la época, ¿verdad?, que nosotros vivimos con mucho patriotismo. De igual manera, Rosy Hipólito nos habló de la importancia de la exposición 50 fotografías que cambiaron al mundo, la cual está siendo exhibida dentro de las instalaciones del Museo Pape en Monclova, ya que ellos se están coordinando con las autoridades del museo para atraer a los diferentes estudiantes de los diferentes niveles académicos para visitar esta exposición. Veamos. Muy bien, mira, sí tenemos ya agendado con los encargados allá de la fundación, con Gaby Guajardo particularmente, que es la que estableció el contacto con nosotros, y tenemos una agenda de… ayer iniciamos, ayer en la tarde yo acompañé al grupo de la escuela Margarita Maza de Juárez, y así como es escuela, van a ir todas las escuelas primarias, la escuela también de educación especial y los alumnos de la Casa de la Cultura a visitar las 50 fotografías que cambiaron al mundo, y aparte pues viene acompañado de un recorrido y un video. Pero está de aquí hasta el 20 de noviembre, que es fechas que nos tocan al municipio. Ahora los voy a dejar con mi compañera Arely Juárez, la cual va a estar dando el pronóstico del tiempo para los próximos 15 días. Gracias Ernesto. Y para el pronóstico del clima en esta semana, bueno, para el día martes 9 de septiembre esperamos una temperatura de 33 grados como máxima y mínima de los 22. Para el día miércoles 10 de septiembre se espera una temperatura máxima de los 38 grados centígrados y como mínima de 23. Para el día jueves 11 de septiembre, día muy caluroso con una temperatura máxima de 39 grados centígrados y como 23 en la mínima. Para el día sábado 12 de septiembre se esperan tormentas aisladas con una temperatura máxima de 30 grados centígrados y de 22 como mínima. Para el día domingo 14 de septiembre se encuentra con probabilidad de tormenta con una temperatura de mínima como 21 y máxima como 29 grados centígrados. Y para el día lunes 15 de septiembre, día del grito de independencia, se esperan tormentas aisladas con una temperatura máxima de 29 y mínima de los 20 grados centígrados. Tuvimos la oportunidad de estar en la Feria Expo Sabinas 2014, Areli, donde pues vivimos grandes emociones. Así es Ernesto, tuvimos la oportunidad de estar en la coronación de esta Feria Expo Sabinas 2014, donde estuvieron presentes grandes personalidades, no solamente del medio artístico, sino también de las locales, como fue el presidente, como lo son diversos funcionarios. Y bueno, pues aparte estuvo ahí la presentación de la chica Las Bravas, donde hay, pues son unos cinco por ahí conductoras muy famosas y también estuvo el actor Daniel Arenas. Rosy Polito también nos platicó sobre los dos días de ciencia y tecnología que se llevarán a cabo en el corazón del municipio de San Buenaventura, Coahuila. Y bueno, pues también nos platicó que este proyecto fue mandado por el gobierno del estado a dicho municipio. Seis y siete de este mes de septiembre, ciencia y tecnología, precisamente aquí en San Buenaventura. Muy bien, sí tenemos esto, sí quiero yo que la gente ponga bastante atención y mucho empeño, porque tenemos una gran oportunidad la gente de San Buenaventura de poder, particularmente los niños y las niñas que tengan un descubrimiento con respecto a la ciencia, la tecnología y a la innovación. Vamos a estar de diez de la mañana a seis de la tarde con un gran proyecto enviado por el gobierno del estado, ¿verdad? Vamos a tener, para que los niños lo sepan, porque a lo mejor no me van a entender los términos técnicos, pero sí vamos a tener dos grandes domos. Uno que es de recepción y de experimentos científicos y digitales que a los niños les encanta. Ahí va a estar conformado con mesas plegables, con laptops digitales, ¿verdad? Este, también tenemos otro domo de proyección de video de 360 grados. Ahí se van a, ellos van a observar, pues, las constelaciones, este, lo que, lo que tenga que ver. En realidad va a estar conformado de una sala de video 3D, diez tabletas digitales con aplicaciones de ciencia, tres pantallas de toque con temas de tecnología, una mesa interactiva de robótica y una enorme pantalla donde ellos van a poder apreciar. Sí queremos hacer de cuenta que, que, que la gente, los niños, los papás, si nos lleven a los niños a la plaza, porque vamos a estar en la plaza principal y ahí van a estar, este, instalado esos grandes domos y esas grandes mesas para, para, para interactuar desde la ciencia y la tecnología con los niños y los jóvenes. Viene gente preparada, viene gente preparada de, de, de Saltillo, este, del COESIT directamente, porque es el COESIT, este, la CEDU a través del COESIT con las presidencias municipales, quienes estamos trabajando este proyecto que, de, de entrada, pues, si tú lo, lo observas, es maravilloso y los niños no pueden perderse esta oportunidad. Dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Manuel Neira Barragán en el municipio zambonense, el INE, el Instituto Nacional Electoral, pues, acondicionó un módulo en el que usted puede ir y sacar su credencial de elector o una reposición. Esta es la información que dio a conocer la señora Consuelo Aske, responsable de este módulo. Veamos. Así es, estamos invitando a todos los ciudadanos para que vengan a, a renovar su credencial, hacer cambio de domicilio, todo tipo de trámite que necesiten hacer. Estamos aquí desde el día primero al cinco de septiembre y del ocho al once. ¿De qué hora se creó esta? De nueve de la mañana a cuatro de la tarde, en horario corrido. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que traer la gente para, por si es su primera vez o para reposición? Los documentos, los documentos son tres, acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación oficial con foto, todo en original. ¿Eso sería por primera vez o también por reposición? Bueno, por primera vez son esos los requisitos, por reposición el que tenga su credencial para votar, esa es su identificación oficial con foto. Muy bien, ¿algo que usted agrega? Pues nada más invitando a la ciudadanía para que venga a, a, a renovar o a tramitar su credencial. Regresando al municipio de Monclova, estuvimos presentes en el banderazo y arranque de la reconstrucción de red de agua potable en la calle Abayes, entre cenizos y chahuames en la colonia Lomas de San Miguel. El alcalde Gerardo García Castillo, esto fue lo que nos platicó al respecto. Otra obra más, este, para gente de las áreas más marginadas, en donde el polígono marca que debemos de apoyar y estamos haciéndolo en apoyo a ellos, ya en esta colonia, con esta son arranques en materia de introducción de líneas de agua, este, como otras obras más que se van a hacer por acá, por los polígonos de este tipo. ¿Con qué programas estará haciendo esto? Habitat, con el programa de Habitat, es con lo que estamos nosotros atacando, entonces precisamente estas áreas son las que han sufrido de un rezago durante mucho tiempo y queremos ir poco a poco, de acuerdo a las instrucciones de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal, también del propio gobernador, el tratar de abatir el rezago en todo este tipo de áreas. En ese mismo lugar, el alcalde Gerardo García Castillo nos dio su opinión en cuanto a los operativos sobre los automóviles que traen placas vencidas o que no traen placas, esto es lo que nos dijo al respecto, pero enfatizó en cuanto a que está de acuerdo en los operativos, ya que gracias a ello baja la delincuencia en nuestra ciudad. Los criterios van en el sentido de seguir con respecto a disminuir los índices de inseguridad, ese es el principal motivo, quiero yo recalcar de nueva cuenta de este tipo de operativos, que todos los vehículos estén plenamente identificados, puesto que muchos de ellos han servido para los atracos que cada vez azotan más a las sociedades más, es petición propia de la Cámara de Comercio, el tratar medidas, el implementar medidas y operativos y estrategias que vayan encaminadas a reducir esto, y eso es lo que se está ocupando ya en materia de pago, de rezago, lógicamente que va a resultar gente afectada, pues yo creo que es necesario, la mayor parte de la gente está de acuerdo en estos operativos, hay que ver los operativos con respecto a los otro tipo de vehículos que son de procedencia extranjera, eso le toca a la federación. Y como siempre, el alcalde de la ciudad de Monclova atendiendo a los ciudadanos de forma personal y en esta ocasión la señora Alberta Gutiérrez Cano lo abordó solicitándole su ayuda y el edil inmediatamente tomó cartas en el asunto, nos dirigimos a ver el lugar donde vive la ciudadana, y esto fue lo que pasó. Al término del recorrido, el alcalde Gerardo García Castillo nos habló sobre la importancia de ayudar a los ciudadanos, en especial a esta mujer que solicitó su apoyo. Pues una petición de las que de repente te salen ahí complicadas, ya ves, ellos viven ahí, en esa parte, están en la etapa de construcción, pero se las han de ver, son gente, como se ve, gente de trabajo que sabe hacer, sabe, o sea, desempeña un oficio con toda vocación, sin embargo, pues a veces las situaciones se complican. Nosotros traemos ahí un proyecto de producción de bloc y de autoempleo que no hemos podido implementar, pero vemos que aquí se nos pueden facilitar un poco las cosas, porque pues está ya la mano de obra, está el equipo, entonces solo es motivar por medio de los programas que nosotros tenemos y vamos a ver una vez que, por medio de parte del fomento económico y de autoempleo, ver esta situación y ver también la situación jurídica del predio para ver si ella puede ser beneficiada con uno de los proyectos de hacer hogar que nosotros estamos dependiendo de las peticiones de una señora que se acerque con toda la buena voluntad del mundo y que probablemente la sea beneficiada, entonces ojalá y podamos ayudarla, creo yo que sí, para ellas no, así como la de Dulce Rubín, ¿sí se acuerdan de ella? Igual. La asistente del DIF, Liz Felán y la primera dama del municipio de Monclova nos saludaron sobre cómo están trabajando en las áreas perimetrales de la ciudad de Monclova y eso es lo que nos dijeron al respecto. Bueno, nosotros siempre estamos en las colonias, la persona de asistencia social, que es la licenciada Liz Felán, ella es la coordinadora de la asistencia social y nos ha tocado trabajar en estas colonias, hemos venido a entregar apoyos, en tiempo de frío hemos venido a traer cobijas, chocolate caliente, o sea, en cuanto se necesita, aquí estamos, pero también lo que nos damos cuenta que es gente, que me dicen, es que es gente que se quiere superar, gente que no se quiere salir de sus propiedades porque ellos son terrenos de ellos y lo padre de todo esto es que ellos están guardando y cuidando sus propiedades, ¿qué te han dicho cuando has venido otras veces? Sí, de hecho ellos, los que estaban viviendo aquí, ellos vivían en casitas de campaña y ellos ya tenían sus zanjas y todo donde ellos ya iban a empezar a construir, en esa ocasión venimos a traerles lonas, madera, comida, chocolate caliente, pan dulce, todo eso porque era tiempo de frío y estaban ellos viviendo así, entonces ahorita me doy cuenta que ya tienen su pie de cuartito y todo eso para que ya puedan vivir un poco mejor, ¿verdad? Y más ahora que viene ya el invierno, bueno empezamos con otoño, después invierno el cambio drástico de clima. Sí, pero lo bueno es que a nosotros, bueno, me encantó el frío, siempre estamos y visitamos todas las colonias, tratamos de mitigar el frío y de llevarles comida caliente o un chocolatito caliente o algo, pero hemos visitado muchos lugares y le digo, la más indicada de hablarte el tema es allá porque nos consta que es gente que quiere superarse, es lo bonito, que es gente que no está esperando que no, o sea, quiere salir adelante, aquí está, mire el ejemplo, bueno, hace unos meses no tenían esto y ya lo tienen, o sea, que qué padre, que no se quieren salir de aquí porque quieren cuidar lo suyo. Y en Frontera Coahuila el próximo lunes arrancan cursos gratuitos del programa Habitat 2014, esto en los centros comunitarios de las colonias Occidental y San Cristóbal, esto lo declaró Luis Vázquez, director de Desarrollo Social en este municipio. Amador Moreno López, alcalde de Frontera, acudió a Morelos Coahuila para acompañar al gobernador del estado Rubén Moreira Valdés en su gira de trabajo por esta entidad, siendo bueno, pues el invitado especial del mandatario para llevar a cabo la reunión de seguridad. Estaremos acompañando a nuestro gobernador durante la reunión de seguridad, analizando estrategias que se implementarán en cada uno de los municipios con el objetivo de disminuir los índices delictivos y mantener segura a la ciudadanía en general, argumentó el alcalde. Como ya se sabe, estas reuniones son importantes porque cada municipio brinda su estrategia implementada, así como también el porcentaje de delincuencia que se tiene y cuáles son los casos de mayor frecuencia que se presentan, como robos a casa habitación, robos a comercios, entre otros factores. El edil fronterense refrendó el compromiso de estar cerca de los ciudadanos. El pasado 3 de septiembre cumplimos 100 acciones. De esta manera lo dijo Amador Moreno y directamente en la colonia Diana Laura. En fronteras se entregaron simbólicamente constancias de fierro de rara campesinos. Y de esta manera llegamos al fin de una emisión más de su noticiero Hoy Coahuila en contacto directo. Así es, de esta forma culminamos. Recuerden seguirnos a través de nuestra página de internet www.oycoahuila.com y por supuesto seguirnos en las redes sociales a mi Facebook Arely Juárez y a través de Twitter Arely John Bajo Radio FM. Gracias por estar con nosotros. De esta manera usted ya está informado. Ella es Arely Juárez, yo soy Ernesto Cifuentes. Nos vemos en la próxima emisión.